Muy buenos días a toda la prensa nacional e internacional. Muy buenos días a todos los APUs nacionales y regionales. Asimismo, dar la bienvenida a Corianca, una actriz que lleva la voz del pueblo y el mensaje de los pueblos indígenas a nivel internacional. En primer lugar, quiero agradecer a todo el Perú entero, ya que el día de ayer se ha visto de manera muy histórica que todo el Perú se unió, se solidarizó con el pueblo amazónico. Una vez más, agradecer en nombre de los pueblos indígenas, a los costeños, a los andinos y a los amazónicos. Estamos aquí para hacer escuchar la voz de los pueblos andinos amazónicos, porque creemos que estamos en un Perú como pueblos indígenas. También quiero manifestar y decirles a todos ustedes que nosotros nos encontramos muy indignados y desmentir al gobierno peruano que los pueblos indígenas no somos perros del hortelano. Nosotros no debemos nada al gobierno peruano. El gobierno peruano nos debe a nosotros nuestros territorios. Por lo tanto, en estos momentos nosotros nos encontramos con dolor. El pueblo amazónico se encuentra enlutado por el derramamiento de sangre ocurrido en Bagua. Es por ello, nosotros pedimos al gobierno peruano, alto a la violencia, no más represión. Se tiene que investigar y esclarecer la muerte de los hermanos, tanto indígenas y como los policías. No queremos más muertes. Finalmente, los pueblos amazónicos invocamos a derogar los decretos legislativos que ya en su momento la Comisión Multipartidaria ya lo evaluó. Nosotros seguimos firmes, no daremos pie atrás, porque lo que estamos pidiendo es justo. Es justo, consideramos que es justo porque se está atentando contra nuestra Amazonía, se está atentando contra nuestra selva. También quiero decir a todos ustedes que nos ayuden a hablar la verdad. Queremos verdad, no tergiversar informaciones, porque somos peruanos, señores periodistas, señores de prensa, somos peruanos. Y lo que ustedes sienten también sentimos nosotros. Todos somos madres, somos padres. Y ustedes deben llevar la voz de la verdad. Solamente quiero decir eso y una vez más agradecer a todo el pueblo peruano que el día de hoy se han unido. Se han unido por una fuerza. También agradecer a los universitarios que se han pronunciado el día de ayer, asimismo las mujeres de los diferentes lugares del Perú. Con esto quiero dejar pase a Corianka, porque ella es la voz de los pueblos indígenas, y es la voz, porque Aidecep lo ha nombrado, la vocera y la mensajera de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Mi nombre es Corianka Kilcher. I am descendente de los Quechua y Mochipata de Perú. Y estoy orgullosa de ser indígena. Mi nombre es Corianka Kilcher. Eso significa águila de gorro en mi idioma nativa, que es Quechua. Yo soy descendiente de los pueblos Quechua y Huachipaíra, de Perú. Y estoy orgullosa de ser indígena. Ahora es la hora de asegurar que los asuntos importantes ambientales no sufran por la política y por el envidio. No se puede ni comer, ni tomar, ni respirar el dinero. Algunas cosas no tienen precio, tienen un valor. Yo he escuchado que Alan García ha declarado públicamente que mis hermanos y mis hermanas en la Amazonía no son ciudadanos de primera clase. Todos los peruanos son de primera clase. He escuchado que están criminalizando a los protestores indígenas, llamándoles terroristas y salvajes. ¿Quién les dio órdenes para la genocidia étnica? No deberían de haber culminado en la violencia y de haber corrido sangre y las mentiras, en vez del respeto y la sabiduría. En todo el Perú hay miles de pueblos indígenas que han estado protestando en paz por meses para defender sus tierras ancestrales, sus montañas, sus ríos, su selva. Han estado protestando para que se escuchen sus voces, protestando para demandar el respeto para sus derechos. En vez de escucharles a los pueblos indígenas de Perú, el gobierno decidió temprano, el viernes pasado, entrar con la violencia, disparando bombas lacrimógenas con balas fuera de los helicópteros, en señores, en mujeres y en niños. Como una persona joven, como una joven, yo siento una responsabilidad al sueño, a la dignidad universal, a la compasión y los derechos básicos. Y eso es lo que significa el desarrollo humano. Hay que cuidar y respetar la tierra, los océanos y el aire. Eso es de importancia global para toda la humanidad. Nosotros tenemos una necesidad común, un ambiente sano y limpio. El gobierno debe de proteger su pueblo y establecer leyes que protejan el ambiente y las comunidades para que no sean envenenados ni contaminados en nombre de los multinacionales y el dinero. No hay sentido hablar del desarrollo económico global sin hablar de derechos básicos a las tierras, los recursos, la cultura y la identidad y la autodeterminación y también el derecho a la vida. Yo veo una conexión clarísima entre la globalización y los asuntos ambientales y también los abusos de derechos humanos. Es difícil hablar sobre progreso y desarrollo si progreso y desarrollo van en contra de la vida humana. Y a mí me parece que en el nombre del desarrollo, nosotros somos los líderes en la destrucción del ambiente. Es la responsabilidad de los jóvenes de la generación nueva asegurar que hay un compromiso al cambio positivo y asegurar que ellos, que los que han perdido ese sentimiento, lo recuerden. El enemigo acá es la información mala, la propaganda de la prensa, del gobierno. A mí, yo siento mucho la propaganda y las campañas de prensa que criminalizan las protestas de paz. Y también me emociona mucho la prensa que solo va repitiendo las mentiras y las citan como fuentes verdaderas, cuando en realidad el pueblo de Perú no tiene voz. Nosotros tenemos que ser una parte de la unidad, de unir nuestros corazones y cambiar el clima de la conciencia humana. Si no fuese por los videos, el gobierno de Perú podría decir lo que quería, podría decir las mentiras que quiere. I want to know the truth. I am a young indigenous person. I am proud of it. All of you youth in Perú, stand up, start taking responsibility for the decisions being made today. Start asking for the truth. Start printing the truth as the media. Thank you. Try to figure out the truth myself. Corianca, ¿cuál es tu opinión con respecto al presidente Alan García? No había sostenido, tanto en Los Ángeles como en una entrevista a la página web de Diera del Comercio, que te parecía que el presidente era como un pequeño niño salvaje. ¿Qué opinas sobre él? I am done talking about Mr. Alan García. Dice que ya no quiere hablar más sobre Alan García, porque hay problemas mucho más grandes ahora. Y lo que quiere decir es una alta alegría. Dice que ella quiere hablar para los jóvenes de Perú y está cuestionando por qué está vendiendo tan rápidamente la selva, el Alan García. Y si él lo hace así tan rápido, ya no va a haber selva para las generaciones futuras. He is doing that so quickly, it is out of short-sightedness, and there will be nothing left for us and for future generations. Para leer la verdad, ¿qué es lo que piensa hacer? Porque tanto la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, también están detrás de esas denuncias. ¿Piensa contactarse con algunos otros organismos y cómo va a comunicar esa verdad? I have a new alliance, an organization that I formed called the Youth... Dice que ella tiene una nueva organización que se llama Los Jóvenes para la Verdad, y que lo que quiere hacer es que ha traído unas 50 cámaras chiquitas y quiere entregarles a jóvenes en las comunidades para que ellos mismos puedan ir filmando y puedan ir documentando la verdad. That's why it's called the Alliance Youth for Truth. Corianta, una consulta. ¿Qué piensas de Alberto Pizango, de la situación que está atravesando y qué piensas de ISEP? My position on ISEP, I support them like... Que apoyo a ISEP como 5 millones del porcentaje. Y también a Alberto Pizango, da todo su apoyo a él y está con él en su corazón. Dice que él tiene mucho coraje y por todo su coraje ahora su vida está amenazada. Y dice que si los jóvenes de Perú necesitan un líder, alguien así a mirar, deben mirar así a él, porque el gobierno le está intentando silenciar y él es un líder con mucho coraje. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por el encuentro.